Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito ¡báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Taki, 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 taki Quiere un besito como un naki Uri explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is in the BDA He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You whos got no class, this bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh DJ's sake, careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day In the eye, 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 know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up I get high in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, but you know what to stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki... Taki-taki Taki-taki Última Taki-taki Taki-taki